Luluch lleva su vida normal en la Academia Asport. A menudo se salta a clases, lo que ha ocasionado que la profesora Biletta tenga que sermonearlo con frecuencia. Y sí, escucharon bien, la profesora Biletta. Más adelante entenderemos qué está pasando. Por ahora sigamos con la vida normal de Luluch. Cierto día, Luluch escapa de clases para, con ayuda de su hermano Rolo, ir a un casino para jugar ajedrez con los mejores. Luluch está al tanto de todo lo que ha sucedido en el Distrito 11. Los caballeros negros fracasaron en su cometido y actualmente están bajo custodia esperando ser ejecutados. Sin embargo, a nuestro protagonista no le importa en absoluto, ya que no se cree capaz de cambiar algo. A pesar de esto, Luluch sigue odiando la opresión de la gente con poder. Esto se ve reflejado cuando observa cómo un hombre maltrata a una camarera del local. Esta chica es Kalen. Es aquí cuando empezamos a ver que algo no anda bien con nuestro prota, pues no sabe nada de Kalen, no la conoce. La chica parece que sí e intenta entregarle un mensaje, pero fracasa. Lo importante es que para detener al hombre que molesta a Kalen, Luluch lo reta a un juego de ajedrez. El hombre confiado acepta mencionando que Luluch no sabe en qué se acaba de meter. Sin embargo, nuestro prota ya conoce que el hombre es un jugador de ajedrez bien conocido. Bueno, únicamente su nickname. Mientras los hombres juegan, fuera del edificio se empieza a mover la oficina de inteligencia secreta. O para abreviar, Ozzy. Este grupo trabaja directamente para el emperador y como su nombre sugiere, trabajan desde las sombras. Asimismo, se empieza a escuchar que los restos de los caballeros negros también están moviendo picha. De regreso con Luluch, nuestro protagonista consigue la victoria fácilmente. Cosa que a su contrincante no le agrada en absoluto, pues su nombre será manchado. Por eso planea eliminar a Luluch. Sin embargo, antes que pueda disparar, una explosión hace que todo el edificio tiemble. Kalen aprovecha esto para deshacerse del hombre del ajedrez e intenta que Luluch la siga. Sin embargo, al poco tiempo, él y Rolo se van por otro camino. Al mismo tiempo, representantes de la Federación China llegan de visita a Japón. Son dos personas, un alto eunuco, parte del grupo que dirige el país llamado Gaohai, y el encargado de la seguridad, Li Xinke. Aunque ambas partes, tanto Britania como China, aceptaron esta reunión, ninguno parece contento, pues constantemente critican su forma de hacer las cosas. De regreso al edificio, Luluch y Rolo intentan salir, pero tras no mucho tiempo, debido a todo el caos, Luluch cae por un precipicio. Afortunadamente, más abajo hay un plástico que lo salva, aunque casi pierde la vida. Lo primero en lo que Luluch piensa es Rolo, así que rápidamente va a buscarlo. Pero antes de poder dar con él, se cruza con alguien que ya conocemos. Si, Chu. La chica le dice a nuestro prota que conoce su verdadero yo, pero antes que pueda seguir hablando, un disparo atraviesa su pecho. Los responsables de esto son los miembros de Osi. El jefe de la misión le cuenta a Luluch que han estado vigilándolo todo este tiempo, ya que necesitaban una carnada. El hombre menciona que sabían que Si, Chu trataría de llegar con Luluch, así que si lo seguían, podrían cumplir su misión de eliminar a la bruja. Luluch, sin entender que sucede, solo puede ir con Si, Chu para tratar de salvarla. Desafortunadamente, Luluch también corre peligro, pues la Osi no puede dejarlo vivir. Sin embargo, antes que sea eliminado, Si, Chu despierta y besa a nuestro prota. Esto permite que Luluch recupere las memorias que había perdido toda su vida. Y cuando digo toda su vida, no solo su ascenso como cero, sino también la pérdida de su madre y el estado de Nunali. Todo esto fue eliminado y cambiado por otros recuerdos. La cosa es que al recuperar su verdadero yo, Luluch se levanta, y usando sus guías, ordena a los hombres de Osi autoeliminarse. Este es el regreso de Luluch V Britannia. Este es el regreso de cero. Bienvenidos, camaradas, a Dojo Taku. Hoy traemos la segunda temporada de Code Guías. Gracias a los miembros del canal por su apoyo. Recuerden que pueden sugerir qué resúmenes les gustaría ver en el canal. Trataremos de traer variedad. Tenemos algunos pendientes que personalmente quiero traer como Son Euphonium, temporada 3, Vinland Saga, y cuando termine de emitirse, o Historia, Wand and Sword. Si les agrada la idea, ya saben, voten en los comentarios. Obviamente seguiremos con las demás series como Hunter x Hunter y Categio Hitman Reborn. Y también traeremos más novelas ligeras. Al inicio no parecían tener futuro, pero poco a poco subieron los números. Así que podemos seguir intentando esos videos a ver cómo van. Y bueno, no me alargo más. Si ya dejaron un like y están suscritos, continuemos. Como íbamos diciendo, la vida tranquila que llevaba a Lulush era un engaño. Y para entender qué pasó, debemos regresar en el tiempo. Justo cuando Zero y Susaku se enfrentan. La batalla termina con Susaku como vencedor. Como recordarán, Kalen también está ahí. Pero Susaku decide dejar que se vaya. Y solo captura a nuestro prota. Después lleva a Lulush ante el emperador. Obviamente Lulush intenta usar su guías. Pero Susaku mantiene su cabeza contra el suelo para evitarlo. Como recompensa por su logro, Susaku le pide al rey que le permita entrar en los Night of Round. Los 12 caballeros más poderosos del imperio. El emperador acepta. Y ahora ordena que Susaku tape el ojo de Lulush que tiene el guías. Y levante su cabeza. Tras cumplir la orden, el emperador revela tener un guías. Y es con este poder que reescribe las memorias de Lulush. Haciendo que se olvide de lo que le pasó a su madre. Olvide a Nanali. Y crea que Rolo es su único hermano. Obviamente también todo lo relacionado con Zero. Otro cambio en la escuela es la presencia de Nina. Ya no estudia en Asport. Resulta que Nina sí trató de usar su invento en la escuela. Pero no funcionó. Afortunadamente, a pesar de esto, Snizzle vio el potencial de la chica. Así que ahora trabaja como investigadora intentando perfeccionar su arma nuclear. Nina está bajo la supervisión directa de Snizzle. De regreso al presente, tras recuperar sus recuerdos. Lo primero que Lulush pregunta es sobre Nunali. Sishu responde que no saben dónde está. También comenta que Sayoko junto a Raksha y Dietrar escaparon a China. Tras esto, Lulush empieza a planificar el escape de los caballeros negros que llegaron para recuperar a Zero. El primer paso es conseguir un Nightmare, lo que logra hacer de forma parecida cuando obtuvo el guías. Engañando al piloto para que salga del mecha y luego usa su guías. El siguiente paso es tomar la sala de mando del lugar y contactar con todas las tropas. En este sitio aparece Kalen, que al ver que Lulush ha recuperado su memoria lo confronta. Kalen recrimina a Lulush que todo este tiempo la ha estado engañando. Y también pregunta si usó el guías en ella para así ganarse su lealtad. Lulush responde que no ha hecho nada en su mente y que por eso debe alegrarse. Su lealtad hacia Zero es pura. Tras escuchar esto, Kalen decide confiar. Pero no en Lulush, sino en Zero. Mientras esto sucede, el emperador lleva su saco al templo en otra dimensión. Según el emperador, este lugar es un arma para destruir a Dios, la espada de Akasha. El emperador Charles menciona que Suzaku es el primero de los round en pisar este lugar. Y esto se debe a que ya sabe lo del guías. De regreso con nuestro prota, una vez consigue contactar con los caballeros negros, Zero inicia su estrategia. El plan es colocar unos explosivos en puntos estratégicos del edificio. Cosa de lo que Shichu ya se está encargando. Hasta que esto esté listo, los caballeros negros deben abrir. Desafortunadamente, esto no será sencillo, pues aparece un Nightmare que puede teletransportarse. Este enemigo elimina varios caballeros negros, incluidos Urabe de las Espadas Sagradas. Quien da su vida para detener al Nightmare el tiempo suficiente para que el plan se complete. Y una vez las bombas están listas, Lulush las detona. Lo que hace que el edificio caiga de forma perfecta. Haciendo que los Nightmare de Britannia sean destruidos. Mientras ellos escapan. Además de esto, el edificio cae sobre el actual Virrey. Lo que le ocasiona la muerte. Debido a esto, Gilford decide tomar el mando. Sin embargo, antes que pueda dar una orden. Zero hace una transmisión a todo el mundo desde el consulado de China. En la transmisión, Zero vuelve a declarar la guerra a Britania. Ya que a pesar de todo lo que pasó, sus métodos siguen siendo los mismos. También declara que conseguirá la independencia de Japón. Y que actualmente el consul de China será el primer territorio de las Naciones Unidas de Japón. El alto unuco Gaohai está apoyando esta declaración de Zero. Sin embargo, se puede ver que esto es producto del guías de Lulush. Mientras la transmisión continúa, varias tropas de Britania intentan ingresar al consul de China para capturar a Zero. Pero Shinku no está dispuesto a permitirlo, pues sería una ofensa a su nación. Para complicar todo más, aparece Rolo a bordo del Nightmare que puede teletransportarse. El chico dice que también quiere eliminar a Zero. Y para lograrlo, muestra tener un guías. Sin embargo, antes de que lo use, recibe una llamada de Lulush que está en la escuela. La llamada sorprende a Rolo, pues él sabe que Lulush es Zero. El chico recibió la misión de actuar como el hermano de Lulush y supervisarlo. Si en algún momento recupera la memoria, debe eliminarlo. Esta es la misión individual de Rolo, pero también tiene una en conjunto con Biletta como parte de Ozzy. Y como sabemos, ellos quieren capturar a Shichu. Lo importante es que como Biletta también habla al teléfono, Rolo decide regresar a la escuela. Ni Rolo, ni Biletta, ni el resto de hombres parte de la misión de Ozzy entienden qué sucede. ¿Cómo puede estar Lulush en la escuela mientras Zero da un discurso? La conclusión a la que llegan es que este nuevo Zero es un impostor. Y no se equivocan del todo, pues Z2 se estaba haciendo pasar por Zero mientras Lulush regresaba a la escuela. Y para que el mundo siga creyendo eso, Lulush debe evitar actuar como Zero, ya que toda la escuela está vigilada. Además de esto, Lulush confirma quienes fueron afectados por el guías del emperador para que la farsa en la escuela funcione. Y obviamente son todos, pues nadie recuerda a Nunali. Es por esto que todo en la escuela parece tan normal. Incluso Charlie actúa como al inicio del anime. Durante este periodo de investigación, Lulush nota que Rolo de verdad parece querer ser su hermano. Cosa que a él no le agrada en absoluto, pues se atrevió a suplantar a Nunali. Sin embargo, aunque a Lulush no le guste, los sentimientos de Rolo serán sumamente importantes para después. La tranquilidad termina cuando Gilford anuncia que ejecutará a los caballeros negros capturados. Los más importantes son Oggi, Todo, las espadas sagradas restantes y Tamaki. Lulush no puede permitir esto, así que debe empezar a pensar en un plan. Y gracias a Charlie, encuentra una oportunidad. La chica comenta que pronto será el cumpleaños de Biletta. Lulush responde que podría regalarle un buen vino y se ofrece acompañarla para comprarlo. Charlie acepta. Tras un rato visitando unas tiendas, Lulush nota que la presidenta, Rivals y Rolo los están siguiendo. Los dos primeros no son espías de Ossie, así que tranquilidad. Lo que buscan es corroborar sus sospechas. Charlie y Lulush son pareja. Y Rolo también va por insistencia de Milly. De cosas que Lulush aprovechará esta situación para deshacerse de Rolo. Primero le muestra a Charlie que los chicos los vigilan. Y luego le pide entrar en una tienda de ropa en donde Lulush fingirá entrar en un vestidor. Charlie tiene que aparentar que Lulush de verdad está probándose ropa. Mientras tanto, nuestro prota asustará a sus perseguidores por las espaldas. Obviamente lo último es mentira, pero Charlie no lo sabe así que acepta. Lo que en realidad sucede es que Lulush usa sus guías para que un hombre suene la alarma de incendios. Después, cuando las personas empiezan a correr por su vida, Lulush escapa de los vigilantes de Ossie. Y va a su base de operaciones que sospecha está bajo la escuela. En donde espera que Rolo llegue. Y su plan funciona a la perfección. Rolo llega a la sala de operaciones sospechando que Lulush recuperó la memoria. Y justo después, nuestro prota le apunta con un arma. Pero, con lo que Lulush no contaba, es el guías de Rolo. Guías que le permite teletransportarse. O eso aparenta ser. En realidad, tiene la capacidad de suspender el sentido subjetivo del tiempo de cualquier persona dentro de un rango determinado. Esto se traduce en que las personas afectadas se congelan por unos instantes. Y a cosas que gracias a esto, Rolo invierte la situación y apunta a Lulush con el arma. Pero como siempre, este no es el fin de nuestro prota. Lulush se da cuenta de que para Rolo su misión es todo. Así que le ofrece entregarle a Situ si no revela que recuperó la memoria. Rolo decide aceptar. Sin embargo, este movimiento de nuestro prota es solo para ganar tiempo. Tiempo que no tiene. Pues los caballeros negros están a nada de ser ejecutados. Afortunadamente, tras ver fotos de la escuela. Lulush da con la solución. Mientras Lulush prepara un plan para deshacerse de Rolo. Y a la vez rescatar a los caballeros negros. Shinku hace sus propios movimientos. El hombre elimina al eunuco. Cosa que dirá que fue por obra del enfrentamiento entre Britannia y los caballeros negros. Después espera a ver cómo se desarrolla el enfrentamiento entre estos dos bandos. Para apoyar al que sea más competente. Horas después, justo antes de que los caballeros negros sean ejecutados. Zero aparece para poner en práctica su plan. Zero le propone un duelo a Gilford. Duelo que decidirá el destino de todo. Sin embargo, esto es una mentira. Y cuando el duelo estaba por empezar. Gracias a que previamente usó sus guías en un operador de las estructuras alrededor del consulado. Zero usa la misma técnica que empleó contra Cornelia. A pesar de esta jugada. Los caballeros negros no pueden con Britannia. Así que Lulush debe huir. Esto ocasiona que Rolo se dé cuenta de que la promesa de entregarle a Sitsu era mentira. Así que va tras Lulush. Un poco más adelante. Un disparo de uno de los Nightmare de Britannia. Específicamente el pilotado por el hijo de Darton. Dispara contra el Nightmare de Rolo. Y es justo aquí cuando Lulush hace su jugada magistral. Aunque podía huir. Regresa y cubre con su Nightmare a Rolo. Cuando Rolo pregunta por qué lo hizo. Lulush responde que aunque sus recuerdos de que son hermanos son falsos. El tiempo que pasaron juntos en la escuela no lo fue y lo quiere. Para rematar. Cuando Billeta llama a Rolo para corroborar que Lulush no está involucrado en el disturbio en el consul de China. Lulush también se comunica con ella. Y comenta que necesita que los deje en paz. Ya que es un día de hermanos. También menciona que escuchó sobre los disturbios. Y que quiere un mundo en donde Rolo no deba estar cerca de la guerra. Con esto cuando Gilford lanza un ataque al indefenso Lulush. Rolo los salva. Finalmente Shinku ordena a Britannia retirarse. Ya que si siguen atacando. Considerará el acto una declaración de guerra con su nación. A Gilford no le queda de otra que hacer caso. Lo que permite que los presos queden libres. Y por si queda duda el ataque del hijo de Darton fue producto del guías de Lulush. Por ahora todo parece que salió según los planes de nuestro prota. Sin embargo aparece un nuevo inconveniente llamado Susaku. El némesis y mejor amigo de Lulush regresará a estudiar en Asport. Por el lado de los caballeros negros. En un inicio hay una parte que se opone al regreso de Zero. Ya que temen que los abandone como pasó en la batalla final anterior. Sin embargo como todo escucha que sus acciones fueron en bien de Japón. Demuestra su aprobación. Lo que a su vez hace que el resto de caballeros negros. También decidan seguir a ser una vez más. Mientras tanto para aclarar las cosas. Rolo y Lulush hablan a solas. Durante esta charla Lulush reafirma que considera a Rolo un hermano de verdad. También agrega que su plan. Es construir un mundo en donde pueda ser libre. Alejado de cualquier campo de pelea. Y gracias a esta promesa Rolo acepta colaborar con Lulush. Al mismo tiempo en el edificio que administra el distrito 11. Se da un enfrentamiento que simplemente sirve para presentarnos a dos miembros de los round. Gino Weinberg el Night of Three. Y Annie Alistrain la Night of Six. Estos dos acompañan a su seco al festival cultural de la escuela. En donde como siempre hay problemas. Sicho aparece disfrazada para conseguir pizza. Y esto casi hace que Lulush se ha descubierto. Afortunadamente gracias a Kalen no sucede nada. Es más, consigue que Biletta se ponga de su lado. Entre Rolo y Lulush logran extorsionar a Biletta. Resulta que gracias a que descubrió la identidad de Zero. Biletta recibió el título de varón. Así que Lulush la amenaza con revelar su relación con Oggi. Lo que hará que pierda su tan querido título. Por eso desde ahora, Biletta trabaja para Lulush. Y por todo esto, Lulush está feliz. Consiguió que el festival termine sin problemas. Tiene a Rolo y Biletta comiendo de su mano. Susaku no ha descubierto que recuperó la memoria. Todo es perfecto. O eso parecía. Pues Susaku aparece para poner a prueba a Lulush. Susaku comenta que su plan es subir del Night of Seven al Night of One. El caballero más poderoso de los round. Este caballero tiene el privilegio de dirigir una región de Britania. Y él planea elegir Japón. Luego agrega que la clave para que esto funcione es para hablar con él por teléfono. Y Lulush jamás hubiera imaginado que la persona del otro lado del teléfono sería Nunali. Esta es la jugada de Susaku. El chico sabe que es imposible que Lulush no reaccione al escuchar a su hermana. Si ya recuperó la memoria. Y esto en efecto es así. El rostro de Lulush muestra su desprecio por Susaku ante tal prueba. Afortunadamente, al contestar, Lulush se volteó. Así que de momento está a salvo. Sin embargo, tiene que responder al teléfono. Y es imposible que ignore a su hermana. Afortunadamente, justo en este instante llega la salvación. Rolo usa su guías en Susaku, lo que permite que Lulush hable libremente con Nunali. Lulush le dice a Nunali que por ahora debe fingir que no la conoce y que por favor le siga la corriente. Luego agrega que pase lo que pase la rescatará y que la quiere. Tras estas palabras, el límite de uso del guías de Rolo termina. Así que una vez Susaku está consciente otra vez, Lulush le dice a Nunali que lo está confundiendo con alguien más. La chica sigue la corriente y se disculpa. Y con esto, Susaku concluye que Lulush no ha recuperado la memoria. Aunque aún tiene sus dudas. Tras esto, Nunali, que se encontraba en el anterior Estados Unidos, viaja al área 11 para regir como la nueva virreina. Porque sí, Britania se ha expandido tanto y ha conseguido dominar tantos territorios. Que actualmente solo existe Britania, la Federación China, la Alianza Europea, unos cuantos países, unos pocos países de África y Australia. Aunque parece que a nadie le importa este último territorio. Lulush ya se enteró de que Nunali será la nueva virreina. Así que ordena a los caballeros negros atacar el transporte de la chica y capturarla. Como era de esperar, se lo hace énfasis en que Nunali debe salir ilesa. Esta misión es en extremo complicada. Sobre todo cuando aparecen los rounds, Susaku, Anya y Jino. La batalla es tan caótica que ni Kalen a bordo de su Guren puede hacer algo. Es más, la chica hubiera perdido la vida al caer al mar. De no ser porque aparece en Rakshata, Dietrar y la princesa Kaguya. Rakshata consiguió desarrollar un sistema de vuelo para el Guren. Así que con esto, Kalen puede regresar a la batalla. Al mismo tiempo, Zero consigue entrar al lugar en donde está Nunali. Sin embargo, se paraliza cuando su hermana pregunta sobre Eufemia. Y si intentará eliminarla ella también. Y estos momentos de duda ocasionan que Susaku consiga llegar con la virreina y escapar. Tras el encuentro con su hermana, Lulush empieza a dudar sobre sus objetivos como Zero. Y las dudas crecen luego de que en la posesión de Nunali como virreina. La chica anuncie que seguirá los pasos de Eufemia. Y permitirá que los Eleven regresen a ser japoneses. Sin embargo, tras un largo tiempo de dudas. Salir al balcón de la escuela y ver como sus compañeros disfrutan de juegos artificiales. Lulush retoma su resolución. O más bien cambia su idea inicial. Ya no desea construir un mundo de paz únicamente para Nunali. Sino para todos sus seres queridos. Y Zero regresa en el momento justo. Pues al submarino de los caballeros negros estaba a punto de ser capturado por los Round. Pero con las estrategias de nuestro prota pueden escapar. Con su resolución renovada. Ahora Lulush debe atender la invitación de Nunali. Para participar de la instauración de Tokio como el nuevo Japón. Antes del día del evento. Zero contacta con la consejera de Nunali. Alicia Loméyer. Lloyd, Cecilia y los tres Round. Que ya conocemos. El objetivo de la reunión es que Zero acceda a participar del evento de Nunali. Ya que con su influencia hará que los Eleven confíen y también asistan. Zero accede a participar y hacer que muchos Eleven vayan. Pero a cambio de su libertad. Zero quiere que en vez de apresarlo sea exiliado. Aunque Susaku no está de acuerdo con dejar un convicto libre. Para Alicia es lo mejor así que acepta. Sin embargo como siempre. Esto es el primer paso para el gran plan de Zero. Cuando el evento de Nunali está por terminar. Justo después de que se declare que Zero es condenado al exilio. Una nube de gas cubre a todos los Eleven presentes. Y una vez el gas se disipa. Todo el mundo aparece con un traje de Zero. Como nadie conoce la identidad de Zero. Legalmente todos están exiliados. Sin embargo Alicia no puede aceptar esto. Por eso planea disparar a todos los Zero si no se quitan la máscara. Pero antes que lo haga. Susaku recuerda que tanto Enfi como Nunali. Querían perdonar los crímenes de Zero. Así que detiene a Alicia. Susaku menciona que si no cumple su palabra de exiliar a Zero. Nadie confiará en ellos. Y por mano de Susaku. Los Zero pueden marcharse en un vehículo marino especial. Que los lleva a la Federación China. Durante estos instantes. Zero le muestra a Sayoko su rostro. Quien acepta tranquilamente que el gran Zero sea Lulush. Los caballeros negros viajan a una isla en la Federación China. En donde podrán volver a vivir como japoneses. Aunque esto es una pequeña victoria. La batalla continúa. El siguiente paso en los planes de Lulush es tomar la capital de China. Sin que sean considerados enemigos para así combatir a Britania. Esta es la única forma para tener una oportunidad de victoria. Desafortunadamente. Este movimiento será muy complicado. Ya que Britania ya ha hecho su jugada. Kaguya le informa a Zero que su amiga es la princesa de China. Y por tanto la regente se casará con Odysseus. El primer príncipe de Britania. Nadie sabe las implicaciones políticas que supone esta boda. Pero es obvio que nada bueno. Por eso sin invitación. Zero se presenta en el banquete previo a la boda. Como en esta fiesta está Sneasel. Que Lulush deduce está detrás de todo. Zero propone una partida de ajedrez. Si Lulush gana. Intercambiará a Susaku por Kaguya. Y si pierde se quitará el casco. El objetivo de la partida es sacar a Susaku como sea. Ya que sin él en el tablero. Podrá usar sus guías. Sneasel acepta emocionado. Así que la partida inicia. El juego es sumamente igualado. Sin embargo cuando Sneasel ve que se acerca a su derrota. Decide él mismo entregar la partida. Esta jugada para Lulush es una ofensa. Así que en vez de poner en hack a Sneasel. Retrocede. Y antes de que las cosas avancen más. Nina aparece para intentar apuñalar a Zero. Pero es detenida por Susaku. Debido al incidente. La partida de ajedrez queda inconclusa. Y ambas partes se marchan. Sneasel promete que la siguiente vez que se vean. No solo jugarán ajedrez. A pesar de lo sucedido en el banquete. La boda aún continúa en pie. Y al día siguiente empieza la ceremonia. Pero antes de que el sacerdote diga la frase. Shinku interrumpe el evento. Resulta que hace mucho tiempo. Shinku fue atrapado intentando curar a un prisionero. Los eunucos quieren que lleven al hombre ante la ley. Para que sea ejecutado. Sin embargo la princesa Tianzi. Ordena que lo dejen libre. Ya que hizo algo bueno. Como la princesa salvó su vida. Shinku le jura su lealtad. También promete que algún día la sacara al mundo exterior. Finalmente entra en la escuela de oficiales. De regreso al presente. Aunque la boda de la princesa con Odiseus. Evitará un conflicto con Britannia. Shinku decide salvar a la princesa de esta boda arreglada. Sin embargo antes que consiga llegar con la princesa. Zero aparece desde el techo. Y consigue capturar a Tianzi. Esto desata un nuevo enfrentamiento. Los altos eunucos persiguen a los caballeros negros. Para recuperar a la princesa. Y Shinku decide ayudarlos. Aunque antes se opuso a la boda. Este enfrentamiento no preocupa en absoluto a Lulush. Pues todo va según sus planes. Sin embargo. Esto empieza a cambiar cuando Shinku enfrenta a Kalen. El nightmare de Shinku es un modelo creado en la India. Y es muy poderoso. Hasta ahora no se había usado. Porque no existía un piloto capaz de controlarlo. Esto era así hasta que apareció Shinku. La cosa es que con este nightmare. Shinku consigue capturar a Kalen. Y ahora le exige hacer un intercambio de rehenes. Tietrad aconseja no hacer caso a las demandas. Y dejar a Kalen. Sin embargo Lulush decide que la salvará. Desafortunadamente. Esta jugada le pasa factura. Pues aunque gracias a estrategias. Los caballeros negros consiguen tomar ventaja. De la segunda ronda del enfrentamiento. Shinku destruye un canal de agua. Lo que complica todo. Aunque parece que no hay suficiente agua. Para inmovilizar los nightmares de los caballeros negros. Tras unos segundos. El terreno empieza a ceder. Resulta que por la corrupción del gobierno. Este terreno que antes era de cultivo. Se secó aparentando ser tierra sólida. Sin embargo. Con un poco de agua. Se vuelve lodoso. E inmoviliza a las tropas de Zero. Este plan y su manejo de un nightmare especial. Hace que Shinku parezca la fusión de Lulushi y Suzaku. Desafortunadamente. El hombre está enfermo. Y no le queda mucho. Pero por ahora lo importante. Es que logra complicar la situación de Zero. Sin embargo los altos eunucos no quieren que Shinku se lleve toda la gloria. Así que piden ayuda a Britannia. Por esto los round entran en escena. Y el plan de los altos eunucos es acabar con tanto Zero como con Shinku. Sin embargo. Aunque todo parece en contra de Zero. Nuestro protagonista consigue empezar una jugada. Al salir a pelear en el frente. Logra que los altos eunucos digan que ya no les importa la princesa. Elegirán otra. Y simplemente aplastarán a la actual junto con Zero y Shinku. Lulushi graba estas palabras. Y las transmite a toda China. Así que empiezan disturbios por toda la nación. Asimismo. Cuando la princesa intenta escapar. Y las tropas de los altos eunucos la atacan. Zero la protege. Lo que hace que Shinku se ponga de su lado. Al enterarse de las revueltas. Snacell decide retirarse. Ya que los altos eunucos que pidieron su ayuda. Ya no tienen el apoyo del pueblo. Así que no son sus gobernantes. Y una vez Britania se retira. Shinku junto a un pequeño grupo. Que siempre se opuso a los altos eunucos. Recuperan el poder para la princesa. Gracias a todo lo que sucedió aquí. Shinku piensa en aliarse con Zero. Y el último empujón para que decida hacerlo. Se da cuando Lulushi menciona. Que aunque lo mejor para tanto China. Como para el Japón renacido. Sería una boda política. Dejará que la princesa elija con quien casarse. Y por cierto. Kallen no pudo ser rescatada. Y actualmente es prisionera de los Round. Mientras todo esto sucedía. Sayoko se hacía pasar por Lulushi. Y aunque Rolo la vigilaba. Para que no actúe extraño. Las cosas no terminan bien. Justo un poco antes de que Lulushi. Regrese de su pelea en China. Cuando Sayoko usa una entrada secreta. Para bajar a la base de Ozzy. Desde donde ahora Lulushi se reúne con Rolo y Biletta. Shirley aparece. Y para evitar que vea la entrada. Sayoko besa a la chica. Y bueno. Esto no es todo. Resulta que Sayoko. Se tomó la libertad de invitar a salir a varias chicas de la escuela. Ya que considera que Lulushi. Necesita relacionarse con más gente. Por eso cuando el verdadero Lulushi regresa. Todo es un completo caos. Ah y para rematar. Jinno ya ni estudiarán en Ashford. Todo esto se solucione con un evento de despedida de la presidenta. Millie ya cumplió los puntos necesarios para graduarse. Y solo ha permanecido en la escuela. Porque quería disfrutar un poco más de la compañía de sus amigos. Sin embargo decidió que ya es momento de seguir adelante. Y su evento de despedida consiste en formar parejas. Los hombres usarán un gorro con forma de corazón azul. Y las mujeres uno rosa. El objetivo es intercambiar el gorro con la persona que quieren. Y para hacerlo todo más emocionante. Una vez el evento empieza. Millie dice que el club que le traiga el gorro de Lulushi. Le aumentará el presupuesto 10 veces. Tras este anuncio el evento inicia. Y Lulushi logra librarse de la mayoría de sus perseguidores. Gracias al guías de Rolo. Pero al final. Charlie consigue atraparlo. Momento en que le pregunta sobre sus sentimientos. Esto se debe que antes parecía muy atento con ella. E incluso la besó. Pero después de eso volvió a ser frío. Lulushi no sabe qué responder. Lo que hace que Charlie deduzca que no está interesado en ella de verdad. Aún así como ella lo quiere. Su plan es hacer que se enamore. Desafortunadamente esta idea desaparece un poco después. No sabemos cómo terminó el enfrentamiento de Jeremiah y Shitu. Pero Jeremiah acabó encontrándose con B2. Este chico que se llevó a Nunali. Luego de estabilizar a Jeremiah. B2 le explicó todo sobre Zero. Su identidad y su objetivo final. Después de esto lo envió a capturar a Zero. El problema está en que como parte de los preparativos para atrapar a Lulushi. Jeremiah usa un poder guías en un área grande. Bueno, más que un guías. Es un anti guías. El poder puede eliminar el efecto de los guías. Y justo en donde Jeremiah usa su poder. De casualidad caminaba Charlie. Así que tanto el borrado de recuerdos de Lulushi. Como el poder de reescribir memorias del emperador. Son eliminados. Y Charlie recupera todos sus recuerdos. Las memorias llenan de pesadillas la mente de Charlie. Ahora cree que todo el mundo usa una máscara para no mostrar su verdadero yo. Ella incluida. Para librarse de estos sentimientos. Charlie le pide a su sacuberse. Con la intención de contarle que Lulushi es Zero. Sin embargo, Lulushi va al mismo lugar a supervisar la instalación de la tecnología. Que permite detener los Nightmare en trenes. Debido al inesperado encuentro. Charlie lleva a ambos a lo alto de un edificio para hablar. Charlie de verdad piensa contar lo que sabe. Sin embargo, su sentimiento de que todos ocultan su rostro vuelve a aparecer. Así que sin saber qué pensar. Se para sobre el filo del edificio. Luego resbala y cae. Afortunadamente, entre Lulushi y Susako logran atraparla y subirla. Mientras esto sucedía. Jeremiah aparece en la escuela buscando a Lulushi. Entre Sayoko y Rolo intentan detenerlo. Pero como el guías de Rolo no funciona. Jeremiah consigue ir a Sayoko y luego somete a Rolo. Para evitar que algo le suceda al chico. Sayoko le cuenta en dónde está Lulushi. Y justo después de esto. Rolo le informa a Lulushi. Que Jeremiah va por él. Afortunadamente, antes que ponga alguna excusa para irse. Charlie que nota que algo sucedió. Se lleva a Susako para hablar. Como mencionamos. Charlie quería contarle a Susako que Lulushi es Zero. Pero ya no. Su amor por Lulu es tan grande. Que a pesar de que sabe de todas las muertes que causó. Incluida la de su padre. Charlie decide no decir nada. Y en su lugar pregunta por qué Susako y Lulushi ya no se llevan bien. Susako responde que hizo algo. Y que no puede perdonarlo. Charlie responde a esto diciendo que no lo perdona. Porque en realidad no quiere. Con estas palabras. Susako empieza a sospechar que la chica sabe algo. Pero antes que pueda preguntar. Empieza el caos provocado por Jeremiah y Lulushi. Dentro del edificio en donde estaban antes. Susako sospecha que puede ser obra de Lulushi. Así que va corriendo a investigar. Mientras deja a Charlie bajo resguardo de unos policías. Sin embargo en un descuido. Charlie también va. La chica tomó una decisión. Ayudará a Lulushi. Ya que tras hablar con Susako. Se dio cuenta que está solo. Asimismo Rolo corre al edificio para salvar a su hermano. Sin embargo Lulushi no necesita ayuda. Nuestro protagonista guía a Jeremiah justo en donde están los trenes con el arma. Y luego la enciende. Como Jeremiah tiene en su cuerpo la tecnología de los Nightmare. El artefacto lo inmoviliza. Sin embargo esto solo funciona unos segundos. Pues haciendo un gran esfuerzo. Jeremiah puede seguir caminando lentamente. A la vez que le pregunta a Lulushi por qué se volvió cero. Nuestro prota responde que es por su pasado. Porque su padre no protegió a su madre. Y tampoco cuidó a su hermana. Y enterarse de esta verdad hace que Jeremiah cambie. O más bien. Rebele hacia quien va su lealtad. Resulta que la primera misión de Jeremiah. Fue proteger a Marianne. La madre de Lulushi. La mujer a la que respetaba muchísimo. Sin embargo como sabemos. No pudo cumplir su misión. Ahora que sabe que cero quiere vengar la muerte de Marianne. Jeremiah puede morir en paz. Al escuchar esto y notar que todo lo que dijo es verdad. Lulushi detiene las máquinas. Y desde ahora. Jeremiah servirá a Lulushi. Como Jeremiah ya no representa ningún peligro. Lo único que queda por hacer es salir del lugar sin ser visto. Al mismo tiempo. Rolo se encuentra con Charlie. La chica le pregunta a Rolo si quiere ayudar a Lulushi. Y al enterarse que sí. Charlie pide unirse a ellos. Ya que ella también lo quiere. Desea protegerlo. Y que pueda ser feliz con Nunali. Y esta última frase le cuesta la vida a la chica. Rolo está celoso de Nunali. Y no quiere que Lulushi la recupere. Así que usa sus guías para eliminar a Charlie. Lulushi llega segundos después. Solo para encontrar a Charlie. Tendida en el suelo en un charco de sangre. Con sus últimas fuerzas. La chica le revela a Lulushi. Que recuperó la memoria. Y que por más ridículo que parezca. A pesar de que sus recuerdos fueron borrados. Se volvió a enamorar de la misma persona. Aún ahora que sabe que mató a su padre. Sigue enamorada de él. Lulushi por su parte. Ruega que Charlie no muera. Incluso usa sus guías varias veces. Para intentar que viva. Pero nada funciona. Y Charlie muere. Momentos después aparece Rolo. Y cuenta que él eliminó. Porque estaba armada. Y conocía su secreto. Soportando la ira que desprende su cuerpo. Lulushi felicita a Rolo por su acto. Y ahora le dice que llegó el momento. De atacar a B2 y la orden del guías. Resulta que B2 es como Situ. Un ser inmortal. El chico trabaja con Charles. Y construyó la orden del guías. Un lugar de investigación. En donde se crearon guías artificiales. Y uno de estos experimentos. Es Rolo. En el laboratorio. También se encuentra Cornelia. La mujer dio con el lugar. Buscando una explicación. Para todo lo relacionado con Zero. Siendo lo más importante. Demostrar que Ophemia. No atacó por voluntad propia. Actualmente fue capturada. Y está bajo custodia. De regreso con Lulushi. Tras obtener la ubicación de la orden. Zero ordena al escuadrón de Zero. Prepararse para una misión especial. El primer paso es contactar a B2. Una vez lo hace. Lulushi le declara la guerra. Sin embargo esta llamada. Resulta ser una trampa. Pues las fuerzas de Zero. Ya están entrando en el lugar. Esta pelea es una masacre total. Niños, investigadores. Y mucha más gente inocente. Mueren en este evento. B2 intenta ganar tiempo. Para que un grupo de investigadores. Se marche. Junto a los datos de la investigación. Pero no solo no lo logra. Debido a que Shih Tzu. Ya conocía los lugares de salida. Sino que el mismo es derrotado. Luego de caer de su nightmare. B2 va a la puerta de un templo. Como el que vimos en la temporada anterior. Y de él sale Charles. Aquí nos enteramos que son algo así como hermanos. Y que hicieron una promesa. Destruir a Dios y su mundo. Lleno de mentiras. Charles solo le dice que su hermano. También le mintió y se va. Unos instantes después. Lulushi siguiendo a B2. Solo para ser envuelto en una luz extraña. Que lo transporta a la espada Akasha. Aquí también está Charles. Así que por fin. Lulushi podrá enfrentar a su padre. En una batalla final. Como ambos tienen un guías. Quien observe los ojos del otro perderá. Y como nuestro protagonista. Siempre está preparado. Desde su nightmare. Que también fue transportado. Dispara varios espejos pequeños. Después usa su guías. Que se va reflejando entre los espejos. Hasta llegar a Charles. La orden es que se dispare. Charles lo hace. Y Lulushi se levanta vencedor. Sin embargo. No está del todo satisfecho. Pues fue demasiado fácil. Y no pudo exigir que Charles. Se disculpe por todo lo que hizo. Al mismo tiempo. Si tú encuentra a B2 sumamente herido. Parece que su inmortalidad. Se ha esfumado. Y esto en efecto. Es así. Charles le arrebató su código. Cosa que le da la inmortalidad. Producto de esto. El emperador se levanta. Para sorpresa de nuestro prota. Como Lulushi no sabe que sucede. Trata de eliminar a Charles con más disparos. Pero no funciona. Tras esto. Charles lleva a Lulushi a otro plano. El mundo de sí. En este lugar le explica que es Dios. Se trata de un espacio. En donde existen todas las conciencias humanas. Del pasado y futuro. Antes que Charles continúe explicando sus planes. Y este plano de existencia. Si tú aparece. La chica cuenta que cuando el guías de una persona madura lo suficiente. Puede quedarse con la inmortalidad de quien le otorgó el guías en un inicio. Además adquiere todas sus propiedades. Como ser inmune al guías. Y supongo yo otorgarlos. También pierde al guías que poseía al inicio. La cosa es que si tú le dice a Lulushi. Que el contrato que hicieron. Es para que ella pueda morir. Su deseo final es dejar de existir. Si Lulushi le quita el código a Situ. Ella por fin podrá cumplir su deseo. Y Lulushi estará al mismo nivel que su padre. Y así podrá enfrentarlo. Sin embargo como Lulushi duda. Y no sabe qué responder. Situ lo saca del mundo de sí. Y se queda con Charles. Para que sea él quien cumpla su deseo. A la parte de esto. Se dan unos cuantos eventos importantes. Primero su seco intenta que Kalen revele si Lulushi es cero o no. Como la chica no quiere decir nada. Su saco planea usar reframe. Sin embargo al final se arrepiente. Porque estaría actuando como cero. Después va a la escuela para buscar a Lulushi. Y como no lo encuentra. Baja a la base de Ozzy. En donde se da cuenta que todos están bajo el guías de Lulushi. Segundo. Cuando Lulushi enfrentó a Jeremiah. Bileta contactó con los caballeros negros. Para intentar advertirles de lo que sucedía. Pero como Ogi contestó la llamada. Bileta le pide verse. Dietra se dio cuenta de que algo no andaba bien con Ogi desde esa llamada. Así que le pide a Sayoko que lo siga. Un poco después cuando Ogi se encuentra con Bileta. Quien planea eliminarlo. Sayoko interviene. Y ataca a Bileta. Al intentar detener el enfrentamiento. Ogi recibe un ataque de Sayoko. Y luego cae por un risco. Bileta que aún no ha podido olvidar el tiempo que pasó con Ogi. Se lanza para salvarlo. Esto termina con Bileta retenida por los caballeros negros. Y con Ogi con heridas leves. Finalmente tercero. Nina consiguió completar su arma. Y la primera prueba fue un rotundo éxito. Esta arma se llama Fleya. De regreso con Lulushi. Luego de hablar con Situ y Charles. Nuestra protagonista tiene un viaje por los recuerdos de Situ. La chica era una esclava que solo consiguió salir de esta posición. Cuando una monja le dio un guías. Este guías hacía que las personas la amaran. Tras un tiempo. Cuando su poder evolucionó. Perdió el control. Lo que ocasionó que Situ se hartara. De que todo el mundo la amara por influencia del guías. Todo era falso. Un poco después. La monja le transfirió su código. Para cumplir su deseo. Morir. En el viaje por los recuerdos. Lulushi observa a otra Situ. Que le explica parte de su historia. Esta Situ menciona. Que como no sabe quién es Lulushi. Significa que aún no es parte de sus memorias. Lo importante de todo esto es lo último que menciona esta Situ. El hecho de que haya aparecido en este lugar. Significa que Situ quiso salvarlo de algo. Luego de enterarse de esto. Lulushi consigue reingresar al templo. Lulushi planea detener a Charles. Sea lo que sea que esté intentando hacer. Sin embargo antes de que haga un movimiento. Su nightmare es detenido. Por eso nuestro protagonista no tiene otra arma más que las palabras. Lulushi le pregunta a Situ. Por qué no le obligó a tomar su lugar como inmortal. Luego grita que no acepte a Charles. Ya que él hará que sonría. Porque entendió cuál es su verdadero deseo. Estas palabras funcionan. Así que Situ aparta a Charles. Instantes después. Lulushi consigue atacar el templo. Lo que permite que escape junto a Situ. Dejando a Charles encerrado en esta dimensión. Sin embargo aunque esto funcionó. Hay un problema. Situ perdió la memoria. Y regresó a tener la personalidad de la chica esclava. A pesar de esto. Como el emperador quedó atrapado. Lulushi tiene vía libre para actuar. Otra buena noticia es la captura de Cornelia. Aunque Zero no se lo cuenta nadie fuera de su escuadrón. Al mismo tiempo. Sheremaya contacta con Gilford. El hombre pide verse en persona. Ya que tiene información sobre el paradero de Cornelia. Mientras tanto. Poco a poco. Shinku ha conseguido dominar los territorios de China. Que aún estaban de parte de los altos de Eunuco. Sumado a esto. Hay países. Varios de África y Europa. Que también acceden a colaborar con Zero. Todo esto permite que se forme una alianza. Que podría rivalizar con Britania. La Federación de Naciones Unidas. La presentación de esta unificación. Se transmite a todo el mundo. Y fue aprobada por 47 naciones. Las sorpresas aparecen cuando la princesa Kaguya explica una de las normas para formar parte de la Federación de Naciones Unidas. Abandonar para siempre el poder militar nativo. Debido a esto. Para depender a los países miembros. Se contrata un organismo independiente. El cual no es otro que los caballeros negros. Y la única forma de desplegar esta fuerza. Será por una resolución del Consejo Supremo de la Alianza. La primera moción para usar el poder militar es liberar a Japón de la injusta ocupación por parte de Britania. Y como era de esperar. El Consejo Supremo acepta la moción. Gracias a esto. Los caballeros negros. Junto a ayuda de países de la alianza. Podrán pelear por Japón. Sin embargo. Antes de cantar victoria. La transmisión es hackeada por Charles. El emperador menciona que la alianza no significa nada para su nación. Solo sirve para diferenciarse en un mapa. Finalmente desafía a Cero a atacar. Para la mayoría de los caballeros negros. La aparición del emperador no cambia nada. Sin embargo. Para Lulú es lo peor. Si intenta algo. Charles podría usar a Nunali como rehén. Y con esta idea en la cabeza. Lulú regresa a su habitación. En donde por el estrés de la situación. Termina rompiendo un plato que lastima a Situ. Al darse cuenta de lo que hizo. Lulú se disculpa. Y luego trata la herida del dedo de la chica. Situ menciona que no hay problema. El dolor físico no es tan malo como el emocional. Tras de escuchar sus palabras. Lulú le cuenta que está pasando por lo segundo. Y luego pregunta cómo puede curar ese dolor. Situ responde que aunque nunca ha tenido uno. Cree que la solución es un amigo de confianza. Al instante. Lulú piensa en Suzaku. Y concluye que Situ tiene razón. No hay nadie más a quien pueda acudir. Tras esto Lulú contacta con Suzaku. Y luego de aceptar que recuperó la memoria. Y regresó a Cercero. Le pide a su amigo que proteja a Nunali. Para aceptar. Suzaku le pide verse en el templo. En donde se conocieron. Y que vaya solo. Lulú no tiene de otra que aceptar. Así que va. Mientras tanto. La batalla que decidirá el destino del mundo inicia. La pelea será por Japón. Si Japón recupera sus tierras. El resto de colonias por todo el mundo verán que es posible la libertad y se levantarán. Sin embargo si Britannia consigue dominar la isla. Incluso la alianza se derrumbará. El ejército de Britannia está al mando del Knight of One. Bismarck Wallstein. Y por el momento la mayor fuerza está en manos del Knight of Ten. Luciano Bradley. Snizzel espera en Tokio junto a Nunali. Pues si demuestran que no están para nada preocupados. Las colonias no actuarán. Al mismo tiempo. Lulú por fin se encuentra con Susaku. Y para que el chico acceda a hacer lo que nuestro prota pide. Susaku le hace confesar que el poder de sus guías manipuló Eufemia y Charlie. Todo para que los caballeros negros no desaparezcan. Después. Lulú ruega de rodillas que Susaku proteja Nunali del emperador. Al final Susaku acepta. Bajo la promesa de que Lulú cumpla la farsa que ha iniciado. Convierta a Zero en un verdadero justiciero que acabe con esta guerra. Lulú acepta hacerlo cueste lo que cueste. Desafortunadamente justo después de decir esto. Aparece en Nightmare junto a Cannon Maldini. El subordinado más fiel de Snizzel. Lulú concluye que todo esto fue planeado por Susaku. Y por eso grita que es un traidor. Pero la verdad es que Snizzel descubrió que Susaku y Zero tienen una relación especial. Y por eso le encargó a Cannon vigilar a Susaku. Al mismo tiempo. Los caballeros negros empiezan a perder la batalla. El equipo de todo aún no ha entrado en acción. Pues espera las órdenes de Zero. Y afortunadamente Zero tenía un plan de respaldo para salir de algo como lo que le sucedió. Uno de los pilotos de los Nightmare encargados de custodiar a Zero es Gilford. Y recuerdan que hace unos días Sheremaya lo contactó para hablarle sobre el posible paradero de Cornelia. Pues resulta que todo fue una trampa. Lulú apareció en vez de Sheremaya y usó sus guías. La orden fue que cuando tome el cuello de su camisa. Gilford imagine que es Cornelia. Y como el hombre vigilaba a Lulú, el truco funciona. Así que por órdenes de nuestro prota. Gilford saca a Lulú del lugar. Con ayuda de Gilford, Lulú va a Tokio en donde utiliza las máquinas de los trenes que preparó antes. Héctor seguido ordena a Toto iniciar la operación final. Para mala suerte de nuestro prota. Como Sneasel no puede creer que Gilford los haya traicionado. Le exige a Suzaku contarle qué sucede. El chico no tiene de otra que decir todo sobre el poder guías. Según Sneasel, gracias a esta información, la victoria está asegurada. Por otro lado, Charles decide dejar que Sneasel se encargue de los temas mundanos. Y el viaje camine para poder acceder una vez más al templo y completar su plan. De regreso a la batalla, mientras los caballeros negros pelean en los Daimere. Rolo y Sayoko tienen la misión de infiltrarse en el edificio de gobierno. Y liberar a Kalen además de poner a salvo a Nunali. Sin muchos contratiempos, se consigue dar con ambos. Y mientras Sayoko saca a Nunali del lugar. Kalen recupera el Guren que ahora está mejorado por mano de Lloyd y Cecile. Y se une a la batalla. Y lo hace justo a tiempo. Pues las tropas de cero empezaban a perder contra los Round. Con el Guren mejorado, Kalen puede derrotar a varios Naimere en un parpadeo. Por ejemplo, el Night of Ten que tanto presumía de su fuerza. También puede mantener el ritmo al pelear con Gino y Suzaku a la vez. Al ver que Britannia va perdiendo. Nina le grita a Suzaku que usa el arma que ensambló en su mecha. El Fleya, Suzaku sabe del poder destructivo del arma y se niega a hacerlo. Es más, decide dejarse golpear por Kalen para así poder por fin morir. Desafortunadamente para él, la orden de Lelouch que vimos en la temporada anterior vive. Aún le afecta y hace que para sobrevivir use el Fleya. El poder destructivo del arma abarca un rango mucho más amplio que el que Nina esperaba. Así que todo el mundo debe huir. Lelouch solo se salva porque Gilford empuja a su Naimere creyendo que salva a Cornelia. Tras la explosión, casi todo Tokio queda reducido a un cráter. Lo primero que Lelouch pregunta al contactar con Rolo es el estado de Nunali. Y desafortunadamente, Rolo menciona que está muerta. Fue alcanzada por la explosión. Por su parte, debido al devastador poder del arma, todo pide a Zero que ordene la retirada. Sin embargo, Lelouch solo responde que deben bajar a buscar a Nunali. Antes que todo, pueda responder algo. Dietra se contacta para informar que tienen una visita inesperada. Así que necesita que vuelvan. Y esta visita es de Snizzle que solicita una reunión. Además de esto, Cornelia consiguió escapar y también estará presente. En la reunión asisten todo Dietrar, Tamaki y Chiba. Mientras el grupo tiene la reunión, Lelouch regresa a su habitación destruido por dentro. Pero Rolo trata de consolarlo. Pero solo provoca que Lelouch le grite y revele que en realidad nunca le importó. Solo quería usarlo por su poder. Es más, lo odia por suplantar a Nunali. Tras esto, Rolo se marcha. Al mismo tiempo, Snizzle cuenta a los Caballeros Negros todo lo que sabe. Empezando por revelar que Zero es su hermano Lelouch. Luego cuenta el poder del Gias. Y como todo este tiempo fueron manipulados. Y como respaldo de la historia, Snizzle enseña una grabación de la conversación de Susako con Lelouch. En donde el segundo confiesa que usó el Gias en eufemía. Aún así, los Caballeros Negros no quieren aceptar la verdad. Esto hasta que llega Ogi junto a Bileta quienes confirman todo. Una vez el grupo confía en las palabras de Snizzle, el príncipe hace una propuesta. Si la entregan a Zero, permitirá que Japón vuelva a existir. Tras esto, Kalen va para informarle a Lelouch que todo y los demás pidieron hablar con él. Esto desconociendo que los Caballeros Negros ya saben la verdad. Por eso, tanto Lelouch como Kalen se sorprenden de la emboscada de los Caballeros Negros. Al no tener salida, Zero se quita la máscara y menciona que todo es verdad. A pesar de la situación, Kalen está dispuesta a ayudar a Lelouch si le dice que es ella para él. Como Lelouch no quiere involucrar a la chica, se ríe y dice que todo fue un juego para él. La creación de los Caballeros Negros fue simple diversión. Tras esto, Kalen se aleja de Lelouch para que el resto lo capture. Sin embargo, aún hay alguien que no planea dejar solo a nuestro prota. Y ese es Rolo. Gracias a su guía Zimeca, Rolo consigue sacar a Lelouch. Cuando ya se han alejado un poco de la nave de los Caballeros Negros, Lelouch le pide a Rolo que se detenga. Cuando usar su guías por demasiado tiempo le costará la vida. Esto se debe a que como su guías es uno creado de forma artificial, tiene un defecto. Cada vez que lo usa, su corazón se detiene al mismo tiempo que usa el guías. A pesar de esto, Rolo está decidido a salvar a su hermano. Lo que nos deja una de las escenas más tristes de este anime. Mientras va evadiendo a todo el mundo, Rolo repasa en su mente que a pesar de lo que le dijo. Aunque Lelouch nunca lo haya considerado un hermano de verdad, para él fueron sus días más felices. Y por eso quiere salvarlo. Al final, luego de conseguir escapar de los Caballeros Negros, Rolo por fin se detiene. Con sus últimas fuerzas, Rolo le pregunta a Lelouch si todo lo que le dijo sobre odiarlo fue mentira. Pues sabe que es un gran mentiroso. Lelouch no parece fingir y responde que sí. Mintió, es un mentiroso. Finalmente Rolo pierde la vida. Debido a todo esto, Lelouch concluye que el destino ha hecho que viva. Porque aún tiene una tarea pendiente. Y esa misión es detener a Charles. Por esto declara que aunque vaya a bajar al infierno, se llevará a su padre con él. Ya no solo por Nunali, sino también por Rolo y Charlie. Mientras esto sucedía, Anya que intentaba encontrar a Lelouch y Rolo empieza a actuar extraño. Y sus ojos brillan como si estuviera bajo el poder de un guías. En este estado, Anya va con Situ. Al ver que la chica no tiene recuerdos de su vida como inmortal. Anya entra en la mente de la chica. El mismo espacio al que accedió Lelouch. En este lugar, se nos revela quien está detrás del guías en Anya. Y esta persona resulta ser Mariene, la madre de nuestro prota. En este espacio, Mariene habla con Situ, que sí tiene todos sus recuerdos. Y se da a entender que fue Situ quien le dio un guías. La conversación termina porque ambas deben ir con Lelouch, que sabe que se dirige a Camine. Por su parte, el emperador abre una nueva puerta hacia la espada Akasha. Y se prepara para entrar y completar su plan. Al mismo tiempo, los caballeros negros deciden declarar que Cero murió producto del Fleya. Para así empezar a manejar las cosas por sí mismos. Y el plan Cero funciona porque si Cero vuelve a aparecer, será imposible probar que es el original. Además de esto, Dietra regresa a Britania a servir a Sneasel. Por otro lado, debido a que Charles parece ya no importarle lo que sucede en Britania. Sneasel decide tomar el trono. Y aunque es su hijo, sigue siendo un golpe de estado. De los ranos presentes, Chino y Susaku, solo el segundo acepta a Sneasel como nuevo emperador. Y le pide que lo nombre Naiho Puan y ordene asesinar al anterior emperador. Sneasel accede, así que Susaku va a Camine. Aunque Susaku es el último en dirigirse al lugar, como Lelouch preparaba todo para poder enfrentar a su padre. Susaku llega primero, pero no consigue ni acercarse al emperador, pues el Naiho Puan lo enfrenta. Sin embargo, cuando Lelouch llega controlando a los hombres que estaban con Charles, Susaku cae en un agujero y no puede seguir en la pelea. Además de esto, Anya también aparece y ataca al Naiho Puan bajo la excusa de que él está detrás del golpe de estado. Como el hombre cree que Anya habla en serio, le aclara que el enemigo es Susaku y las tropas que antes estaban de su lado. Anya pide perdón por atacarlo y ahora dice que se encargará de los Nightmares del suelo. Pero la realidad es que quiere ir con Lelouch. Mientras esto sucede, Sneasel se reúne una vez más con los Caballeros Negros y la princesa Kaguya. Pero al escuchar que Anya también fue a Camine, deduce que algo no está bien y que puede ser obra de Lelouch. Escuchar que irá a Camine hace que Kaguya exija acompañarlo, ya que cree que es Zero quien está detrás de la cabeza del emperador. Como la princesa desconoce de todos los engaños de Lelouch, aún cree en él y por eso quiere verificar si vive o no. Al mismo tiempo, Lelouch entra a la espada a Kasha con su padre y un instante después, unas granadas detonan la puerta. Así que Lelouch declara que lo resolverán todo aquí. Pasarán la eternidad en este lugar sin opción a salir. A pesar de lo que sucedió, Char no está nada preocupado y cuenta cuál es su plan. La conexión Ragnarok. Esto hará que el consciente colectivo, el dios del que tanto habla, compartan un mismo objetivo. Todas las personas que han existido se unirán en un solo ser, lo que hará que desaparezcan las mentiras y las máscaras de la gente. Mientras Charles habla sobre esto, Anya rescata a su Seku y luego va a la puerta que conecta con la espada a Kasha. Tras tocar a Situ y la puerta, Anya, o más bien la conciencia de Mariane, puede entrar y aparece con Lelouch y Charles. Y ahora se revela la verdad de todo lo que ha sucedido hasta ahora. Resulta que Charles y Vitu vivieron un infierno por la guerra entre sus familias. Producto de esta vida, Charles y Vitu prometieron nunca mentirse entre ellos y luego planearon la conexión Ragnarok. Unos años después, Mariana y junto a Situ se unieron a la causa. Y todo iba bien hasta que Vitu se da cuenta de que la presencia de Mariana cambió a Charles. Por eso la llama para hablar a solas y luego le dispara. Para fortuna de Mariana, justo antes de morir, despierta el guías que Situ le había dado y envía su conciencia a Anya. La pequeña se encontraba en el lugar ya que recibiría clases de etiqueta. Tras esto, Vitu ordena que se finca que el incidente fue un atentado y que se use a Nunali como testigo. Mariana por su parte se da cuenta que su guías le permite hablar de forma telepática con Situ. Así que le cuenta lo que sucedió y por eso la chica se marcha. Un poco después, cuando Charles comenta lo que pasó con Mariana a su hermano, Vitu le miente diciendo que escuchó lo sucedido y que es lamentable. Debido a la mentira, desde este momento Vitu tenía los días contados. Por su parte, como el emperador tenía miedo de que Vitu atente contra Lulushi Nunali, no le quedó otra opción más que enviarlos a Japón. Además, usó su guías en Nunali y Anya para que la historia que creó Vitu sea real en sus mentes. Aquí hay dos datos importantes. Primero, la ceguera de Nunali es producto del guías del emperador. Y segundo, todos los recuerdos de Anya fueron completamente reescritos. Por eso la chica tiene fotos en un diario que no concuerdan con sus memorias. Finalmente, la pareja explica que para completar el plan de la destrucción de Dios, se necesitan dos códigos y por eso usaron a Lulushi para atraer a Zizu. Toda esta historia Zizu se la cuenta a Susaku y unos momentos después ambos aparecen con Lulushi y los demás. Antes de empezar con la conexión Ragnarok, el emperador responde a la pregunta de Susaku. Todo lo que están haciendo es para crear un mundo sin mentiras y más amable, tal como quería Nunali y Eufemia. Acto seguido, Charles usa su marca para resonar con Zizu, lo que ocasiona que el Ragnarok inicie. Sin embargo, Lulushi no planea simplemente ver su derrota, así que rechazando la ideología de su padre, usa a sus guías para hacer un pedido a la conciencia colectiva. No es una orden como siempre, sino un ruego, y la conciencia colectiva le hace caso. En un instante, el mundo de Zizu destruye la espada Akasha. Esto a su vez despierta el guías en el otro ojo de Lulushi. Finalmente, la conciencia colectiva empieza a borrar a Charles y Mariana, según Lulushi, aunque haya sido para protegerlos. El hecho de que los hayan abandonado no cambia, incluso menciona que realmente no les importaron, pues como dijeron antes, su proyecto iba a hacer que personas muertas puedan volver a la vida de cierta forma. Su prioridad por cumplir esta meta fue tan grande, que se olvidaron de todo lo demás. Al final, aunque Charles intenta salvarse atacando a Lulushi, tanto él como Mariana desaparecen. Aunque Zizu era parte del plan, ella no desaparece, ya que cambió de idea, pues se dio cuenta que Mariana y Charles solo se preocupaban por sí mismos. Aunque el problema con el emperador haya terminado, aún no hay la paz que Lulushi quería conseguir. Por eso, junto a Susaku y Zizu idean un plan, el que por ahora no sabemos. Unos meses después, se informa a todo el mundo que el emperador de Britannia tiene un importante anuncio que dar. Y para sorpresa de todos, quien se presenta como el emperador es Lulushi. Nuestro protagonista menciona que es el emperador porque eliminó a Charles. Esta declaración hace que la guardia real se lance por Lulushi, pero antes que lo toquen, Susaku lo defiende. Ahora Susaku sirve al emperador Lulushi como el Nye of Zero. Tras esto, para que todos los presentes, que son la mayoría de los condes, nobles y otros príncipes, acepten a Lulushi, él usa su guías. Así que ahora sí, All High Lulushi. Nuestro prota es el nuevo emperador de Britannia. Sin embargo, las cosas no terminan aquí. Como Snizzle no estaba presente, no fue afectado por el guías. Así que es el único que puede oponerse a su hermano. Lulushi ha ganado algo del apoyo popular porque aparentemente hace buenas obras como liberar a los Eleven. Aún así hay nobles en diferentes colonias que no lo aceptan. Así que sus tropas deben ir a dejar claro quién manda. Esto realmente no es problema y todo parece ir según el plan de Lulushi y Susaku. La operación Requiem de Zero. El objetivo es dominar todo el mundo para que así pueda reinar la paz. Como siguiente paso para esto, Lulushi declara que quiere formar parte de la Federación de Naciones Unidas y propone que la reunión para deliberar si puede ser miembro o no sea en la Academia Asport. Aunque los representantes de los países miembros de la Federación de Naciones Unidas toman medidas para el guías, al final Lulushi sale con la suya y apoyado por el Nightmare de Susaku, toma de rehenes a los representantes de la Federación. Además de esto, un grupo supervisado por Lloyd y Cecil, que no les quedó de otra que servir a Lulushi, consiguen capturar a Nina que había logrado huir. Todo parece ir bien, hasta que se le informa a Lulushi que la capital de Britania, Pendragon, fue completamente aniquilada, producto de un fleya. Ante esto, Lulushi debe dejar a los rehenes bajo custodia de sus hombres e ir a atender una llamada de Sneasel. Lulushi había calculado este movimiento de su hermano, pero lo que no esperaba era el anuncio de que él no quiere el trono, pues hay otra persona más adecuada para el puesto, Nunali. Nunali resulta estar viva y declara que por todo lo que han hecho, Lulushi y Susaku ahora son sus enemigos. Nunali también comenta que ya sabe todo sobre su hermano, que era cero, y aunque a Lulushi le cueste mucho, consigue mostrarse serio y dice que si Nunali decidió ponerse del lado de Sneasel, no tiene más remedio que aplastarla. Con esto, la llamada termina. Como era de esperar, Lulushi empieza a perder convicción tras ver que su hermana está viva. Sin embargo, entre Susaku y Situ le hacen entender que si quiere un futuro para su hermana, y todos los que aprecia, la única solución es el requiem de cero. Por otro lado, Sneasel se disculpa con Nunali, pues creyó que al ver el poder del Pleia, Lulushi se rendiría. Al tocar el tema, Nunali pregunta si no hubo heridos en la capital, y Sneasel responde que no, evacuaron el lugar antes. Sin embargo, Cornelia se percata que es una mentira, así que más tarde habla con su hermano en privado. Aquí Cornelia se entera que Sneasel planea elevarse en la nave llamada Damocles, desde donde podrá atacar con el Pleia a todos sus enemigos. Cornelia no está de acuerdo con esto, y por eso Sneasel le dispara por la espalda. Al mismo tiempo, Nina se entera que la destrucción en Pendragon fue mucho mayor a la de Tokio, ya que se quitó el imitador de su invento. Por eso, aunque odia a Lulushi porque ella sabe que cero, acepta trabajar para crear una contramedida para el Pleia. Por otro lado, gracias a que Sneasel entró en escena, las naciones que se oponen a Lulushi ganan confianza para vencer. Aunque hay batallas por todo el mundo, la principal se llevará a cabo en las cercanías de Tokio. La batalla para Lulushi será muy complicada porque Sneasel tiene el Pleia, pero como tiene a los rehenes de la federación, Shinku pide a Sneasel que no use el Pleia, que les permita poner a salvo a los rehenes primero, y el príncipe acepta. Al principio, la batalla se desarrolla como un tablero de ajedrez. Sneasel vs. Lulushi, cada uno mueve sus tropas evitando la mayor cantidad de bajas. Sin embargo, Lulushi consigue la ventaja al conducir a los enemigos hasta un volcán el que hace que explote. Debido a esto, Sneasel decide usar el Pleia, y la encargada de presionar el botón para que el misil salga del Damocles es Nunali, por pedido de ella misma. Tras el uso del Pleia, toda estrategia queda inservible, así que lo único que Lulushi puede hacer es intentar destruir el escudo del Damocles para entrar a la nave. Sin embargo, parece imposible. Sumado a esto, Shinku consigue atravesar las tropas de Britania y va a rescatar a los rehenes. Para suerte de Lulushi, justo en este momento, Nina informa que ya consiguió completar el arma para detener al Pleia, pero como nunca ha sido probada, no sabe si funcionará. Además, para activarla, se tiene que ingresar un código en unos pocos segundos, a la vez que conecta el arma justo antes de que estalle. Y los encargados de conseguir esto serán Lulushi y Susaku. Una vez los rehenes están a salvo, Sneasel ordena a Nunali lanzar un Pleia. Y es justo aquí cuando Lulushi y Susaku se sincronizan de forma perfecta, para activar el invento de Nina, el cual funciona. Además de que los Pleia ya no representan problema, como para lanzar el misil se abre el escudo del Damocles, Lulushi y Susaku aprovechan esta apertura para invadir la nave. Por su parte, al ver que ha perdido esta batalla, Sneasel decide marcharse para pelear en otra ocasión. Mientras tanto, Lulushi corre para detener a su hermano, mientras Susaku enfrenta a Jino y Kalen. Esta batalla termina con Susaku cayendo al vacío hacia su muerte, aunque el Guren y el Nightmare de Jino no quedaron intactos, y ya no pueden seguir luchando. De regreso con Sneasel, el príncipe entra en su transporte para dejar la nave. Sin embargo, justo en este instante, se prende un monitor. Es una llamada de Lulushi que se encuentra en la cabina del piloto del vehículo. Lulushi comenta que adivinó su jugada, porque descubrió su naturaleza luego de su enfrentamiento en ajedrez. Sneasel no juega, sino tiene la victoria asegurada. Luego empieza a hablar sobre las convicciones y los deseos de cada uno, y la conversación es tan convincente que nadie pudo haber imaginado ni por un segundo que Lulushi de la pantalla era una grabación. Por eso, aunque Sneasel esperaba su muerte, Lulushi aparece detrás de él y le ordena con su guías que sirva a cero. Y con esto, la victoria es de Lulushi. El único que trata de detenerlo es Dietra, pero Lulushi lo elimina fácilmente. Tras esto, lo que queda es tomar el control de los playa, pero como bien sabemos, Sneasel no tiene la llave de detonación sino Nunali. Por la explosión de la desactivación del playa anterior, Nunali dejó caer el botón del arma, y al ser ciega tenía muchos problemas para recuperarlo. Pero cuando Lulushi entra a verla, ya tiene la llave, y se nos revela que consiguió tomarla solo porque recuperó la vista. Y lo primero que la chica dice es... Bien, Lulushi, ¿usarás tu guías conmigo? Tras estas palabras, Lulushi y Nunali discuten todo lo que cero ha causado hasta ahora, como el guías les ha robado los sueños a la gente, y ha pisoteado su libertad de elegir. Durante este tiempo, también se nos revela unas cuantas cosas importantes. Cornelia sigue con vida, y Gilford también. Pileta está embarazada. Sayoko, Nina, Cecil y Lloyd van con los caballeros negros, alejando que trabajaron con Lulushi porque los amenazó. De regreso con Nunali y Lulushi. Ante las críticas de Nunali, Lulushi menciona que ella está ocasionando algo similar con el Damocles. La fortaleza puede sembrar el miedo en todo el mundo, haciendo que abandonen sus deseos. Ante esto, Nunali responde que en realidad lo que quiere hacer es que todo el odio de la gente se centre en la fortaleza para que al destruirla el mundo pueda pasar página. Y todo lo que ha sucedido desde la aparición de Zero quede atrás. Tras escuchar la declaración, Lulushi se convence de lo que debe hacer. Su hermana ha llegado a la misma conclusión que él, así que puede usar sus guías en ella. Y le ordena que le entregue el control de los Fleya. Tras esto, aunque Nunali le dice de todo a su hermano, Lulushi simplemente se marcha hacia su destino. Luego de subir a la sala de mando del Damocles, Lulushi usa un Fleya como muestra de que ahora tiene el poder absoluto. Así que todos, absolutamente todo el mundo, no tiene de otra que someterse a su gobierno. A la par de esto, Charamaya consigue someter a Anya, pero al darse cuenta que no tiene recuerdos por culpa del guías de Charles, no solo le perdona la vida, sino que cancela al guías con su poder. Ahora avanzamos dos meses en el futuro. El emperador Lulushi va a ejecutar a los Caballeros Negros, Haguya y unos cuantos más que se opusieron a su ascenso. Además, en su carro imperial tiene a Nunali encadenada. Todo se complica cuando de forma inesperada. Zero aparece para confrontar a Lulushi. Charamaya intenta frenarlo, pero fracasa, y Zero consigue llegar hasta Lulushi. Y luego de que Zero desenvaine una espada para eliminar a Lulushi, se nos revela el plan y el objetivo final de nuestro protagonista. El requiem de Zero consiste en crear tanto caos, opresión, destrucción, desgracia, tristeza, ira, y todas las malas emociones que se les ocurra en la gente de todo el mundo. Y esas emociones se deben centrar en Lulushi, para que todos los enfrentamientos y desgracias anteriores sean olvidados. Uno de los más importantes, el acto de eufemía por influencia del guías. Una vez esta condición se cumpla, y Lulushi se alce como emperador, Susako usará el traje de Zero y lo eliminará. Esto convertirá a Susako en un héroe, lo que a la vez será su castigo. Desde este momento, Susako abandonará su vida como civil, y se convertirá en Zero 24-7. Y como vimos, las condiciones se cumplieron. Así que aunque le cueste, y le desgarre el alma, Susako apuñala a su amigo Lulushi, dando fin a su reinado de tiranía. El mundo entero celebra este acontecimiento, y de inmediato nombran a Zero héroe. Solo los que conocían la identidad de Zero original, consiguen entender el sacrificio que hizo Lulushi. Y aunque Susako le atravesó el corazón con la espada, Lulushi aún consciente cae junto a su hermana, que al ver sus ojos, y luego de tocar su mano, puede acceder a sus recuerdos y entender todo lo que hizo. Al enterarse, Nunali grita que lo quiere. Por su parte, las últimas palabras de Lulushi son, destruí el mundo, y lo cree de nuevo. Y tras esto, Lulushi pierde la vida. En este instante, Cornelia y un pequeño grupo de caballeros negros liberan a los prisioneros. Algunos de los caballeros negros de inmediato entienden que quien está bajo la máscara de Zero es Susako. Sin embargo, entre lágrimas, Calen grita que no, ese es simplemente Zero. Situ, que decidió viajar por el mundo, cuenta que todo ha mejorado mucho desde la muerte de Lulushi. Tal y como el chico calculó, los países dejaron de pelear por territorios y se centraron en combatir la pobreza y el hambre. Seguramente esto sea así porque es más fácil culpar a una persona de todo que a un sistema como el Damocles. A la parte de estas palabras, vemos que Calen ahora vive con su madre y puede ir a la escuela. Pileta y Yogi se casaron. Nuna le gobierna Britania de forma pacífica. Sheremaya junto a Anya cultiva en naranjas. El Damocles se destruye al acercarse al sol. Y finalmente, como ya mencionamos, Situ viaja por el mundo. Y así termina esta segunda temporada de Code Geass. Lo único que puedo decir tras ver este anime es All High Lulushi. Aunque el anime termina aquí, hay historias alternas que también queremos traer al canal. Empezaremos por las películas que si bien tienen a Lulushi como protagonista y se cuenta más o menos la misma historia, es una especie de línea alternativa con algunos cambios. Si te agrada la idea, deja tu comentario. También recuerda apoyar el video con un like y suscríbete para más.